Los señores del narco. Capítulo 3. Pacto perverso. Tal como lo habían acordado, la mañana del 8 de febrero de 1985 Ernesto Fonseca Carrillo llegó al domicilio de su compadre Rafael Caro Quintero. La casa estaba ubicada en la avenida Mariano Otero de Guadalajara, Jalisco, donde su organización criminal tenía un centro de operaciones llamado El Campamento. Oiga, compadre, vamos a platicar con el señor Camarena le dijo don Neto a Caro Quintero. Los dos capos de la Organización del Pacífico, que entonces era conocida como Cártel de Guadalajara, acordaron reunirse para interrogar a la gente de la DEA Enrique Camarena, a quien habían secuestrado el día anterior cuando salía de las oficinas del consulado estadounidense en Guadalajara. ¿Signo de interrogación abierta ya para qué? No tiene caso, no puede contestar respondió Caro Quintero con indolencia. A sus 29 años, parecía no haber pasado nunca de los 15. Además de ser ambicioso, soñador y bravucón, Rafael tenía una audacia que se parecía mucho a la estupidez. Con el cabello ondulado, la sonrisa blanca y la barba de candado, se sentía todo un galán, quizás por eso se ganó el mote de El Príncipe. Los regalos y la música de Mariachi le habían permitido conquistar los favorez de la joven Sara Cosío Martínez, integrante de una de las familias de más arraigo político en el estado de Jalisco. ¿Signo de interrogación abierta qué pasó? ¿Por qué no puede contestar? ¿Lo soltaste? Le reclamó molesto don Neto al joven narco que había conocido en Badiraguato, Sinaloa, cuando apenas tenía 15 años. Don Neto quería mucho a ese muchacho, tanto que cuando tuvo que elegir entre él y su sobrino Amado Carrillo Fuentes, prefirió quedarse con Rafael y mandó a Amado a trabajar con Pablo Acosta a Chihuahua. Es que lo golpearon y se está muriendo respondió el Príncipe. Signo de exclamación abierta chingada madre. Eres un cochino. Mata amarrados. Gritó don Neto, cuya ira se transformó en llanto en tan solo unos minutos. Eran lágrimas de narco. Don Neto nunca lloraba, pero ese día no pudo contener el coraje y la desesperación. Sabía que con el aliento de vida de Camarena se iría el suyo propio para siempre. Mentó madres y padres. En aquellos tiempos todo el mundo sabía que a los policías se les asustaba o sobornaba, pero nunca se les mataba. Menos si era gringo. Signo de exclamación abierta yo no fui. Me brincó la gente de Miguel Ángel fue la excusa de Rafael, refiriéndose a Félix Gallardo, quien era el narco más poderoso de los tres. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, no había sido parte del plan para secuestrar a Camarena, pero se había enterado de la maniobra porque él administraba la casa de Mariano Otero. Este inmueble, ubicado frente a un jardín de niños, lo usaban además como prostíbulo. La encargada era una mujer conocida como Patty, quien trabajaba para Félix Gallardo. Habitualmente la casa tenía mucha actividad, pero fue desocupada para que Caro Quintero realizara el secuestro de Camarena. Signo de interrogación abierta no ves el problema que causaste? El problema con el gobierno? El problema internacional? Fonseca Carrillo estaba tan molesto que antes de agarrar a golpes a su pupilo prefirió calmarse y salió un momento al patio del campamento. No podía creer lo que estaba sucediendo, sobre todo porque enfáticamente le había encargado a Caro Quintero que no le hicieran daño a Camarena. Signo de exclamación abierta usted la parió, usted la cría. Dijo Fonseca enardecido y mirando a la cara de Rafael. Yo no tengo en esto ninguna responsabilidad. Signo de exclamación abierta no la friegue, compadre, en esto estamos juntos. Reclamó Caro Quintero. La discusión fue subiendo de tono hasta que Don Neto y el príncipe desenfundaron las armas. Caro Quintero estaba en su casa custodiado por veinte escoltas, mientras que a Don Neto solo lo acompañaban su lugarteniente Samuel Ramírez Razo y el licenciado Javier Barba. No había que ser muy listo para saber quién iba a perder, así que Don Neto abandonó la casa y se perdió en las calles de la Perla Tapatía en su Mustang Azul deseando que la tierra se lo tragara. 1. El secuestro de Camarena. Después de una larga borrachera en la que festejó el cumpleaños de Gabriel González comandante de homicidios de la Policía Judicial de Jalisco, Don Neto se reunió con el impredecible Rafael Caro Quintero en el campamento para discutir un tema que les quitaba el sueño a los dos, Enrique Camarena. Ambos convinieron darle un susto al funcionario de la DEA, tal como lo habían hecho con otros agentes que salieron huyendo del Estado. 1. Esta parte de la investigación es una reconstrucción de los hechos relacionados con el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, con base en las declaraciones ministeriales de Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero obtenidas por la autora Punto de Jalisco. En la junta que sostuvieron el 5 de febrero de 1985 no había estado presente Miguel Ángel Félix Gallardo, y al parecer ellos nunca lo pusieron al tanto de la operación. 2. Guadalajara era el paraíso de los narcos, en esa ciudad había espacio y protección para todos, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Manuel Salcido Usueta, El Cochiloco, los hermanos Arellano Félix, Héctor El Güero Palma, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín Guzmán Loera y todos los integrantes de la Organización del Pacífico. El bolsillo de Fonseca Carrillo era lo suficientemente grande, ahí cabían el comandante de homicidios Gabriel González González, el comandante de retenes Benjamín Locheo, y la decena de agentes de la Policía Judicial Estatal que le habían asignado al narcotraficante como parte de su escolta personal. El propio gobernador Enrique Álvarez del Castillo era un aliado más de la organización criminal, en tanto que la administración de Miguel de la Madrid se mostraba tolerante con el negocio del narco. Todo iba bien hasta que el Kiki Camarena comenzó a reventar sus sembradíos y ranchos. A Don Neto le preocupaban no sólo que recientemente hubieran destruido uno de sus sembradíos en Jalisco, sino que se dijera que él era el cerebro de los grupos organizados del narcotráfico. Por su lado, Caro Quintero estaba furioso. En noviembre de 1984 habían echado abajo su rancho El Búfalo y otros dos cuarteles aledaños en Chihuahua. Aquellos sitios eran una auténtica fábrica de mota con una nómina de 10.000 campesinos de la región e incluso de otros estados de la República. El decomiso, orquestado por la PJF en coordinación con la DEA, se evaluó en la estratosférica cantidad de 8.000 millones de dólares. Ernesto Fonseca y Caro Quintero llegaron a un punto de acuerdo, necesitaban saber quién era la fuente de información que Camarena había usado para atacarlos. Cuando planeaban el secuestro del agente estadounidense, el príncipe mandó llamar a José Luis Gallardo, uno de sus hombres más cercanos. Gallardo era un joven alto, de pelo rubio y lacio a quien apodaban el güero. Se decía que era sobrino de Miguel Ángel Félix Gallardo. Tengo un amigo en el consulado que nos ayuda a avisar los pasaportes, y él me puede decir quién es Camarena. Le sugirió el güero a Caro Quintero cuando éste le pidió participar en la misión. El güero siempre iba acompañado por un hombre conocido como el Chelín. A pesar de que este último tenía el cabello rizado, debido a su parecido físico se especulaba que eran hermanos. El 7 de febrero de 1983, Don Neto y Rafael se reunieron al mediodía en el campamento para ultimar los detalles del plagio del agente de la DEA, el cual se realizaría a las 2 de la tarde, precisamente cuando el consulado estadounidense cerraba sus puertas. Pero antes, el güero tenía que identificarlo. El escolta de Caro Quintero y supuesto sobrino de Félix Gallardo fue y regresó rápidamente. Las oficinas consulares estaban muy cerca del campamento. Ya está, le dijo el güero a Rafael. Así de fácil, varios empleados del gobierno de Estados Unidos adscritos al consulado de la ciudad de Guadalajara revelaron la identidad del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, y pusieron su cabeza en charola de plata. Pese a todo, nunca se ha aclarado cómo es que el güero tenía contactos con el personal de las visas y por qué le confiaron quién era Camarena. De inmediato, dos personas al servicio de Don Neto, guiadas por el güero, salieron a cazar a Camarena. Para matar el tiempo, Fonseca Carrillo invitó a Rafael a su restaurante Elisao, que había establecido en sociedad con su gran amigo Manuel Salcido Usueta, otro de los hombres fuertes de la Organización del Pacífico. Aunque Salcido tenía su imperio principalmente en Mazatlán, Sinaloa, también viajaba con frecuencia al estado de Jalisco. Caro Quintero no aceptó la invitación, así que Fonseca Carrillo se fue a comer con dos de sus pistoleros. Don Neto regresó más tarde a el campamento, donde se topó con un gran número de gatilleros de Félix Gallardo y escoltas de Caro Quintero. En una de las recámaras se encontraba secuestrado Enrique Camarena. Lo tenían tumbado en una cama con las manos amarradas y los ojos vendados. Como un mal presagio, Fonseca Carrillo comenzó a sentirse enfermo. Le dio un terrible frío por todo el cuerpo y después lo invadió una fiebre intensa, así que fue a recostarse a una habitación contigua. Mientras reposaba, escuchó la voz de Félix Gallardo, quien al parecer tenía sus propias preocupaciones respecto a las investigaciones de la DEA. Acto continuo, Ernesto Fonseca le pidió a Samuel Ramírez Razo que le hiciera algunas preguntas a la gente. Pregúntale por qué me han estado tirando tanto, cuál es la causa. Instruyó Don Neto. Samuel se dirigió a la recámara donde estaba el agente rodeado por el licenciado Javier Barba, René López y Gerardo Lepe. Estos dos últimos sujetos trabajaban para Félix Gallardo. Hasta ese momento, Enrique Camarena se hallaba en buen estado físico y era consciente de la situación. Dice que toda su investigación está centrada en Félix Gallardo porque le acaban de incautar un importante cargamento de cocaína en Nuevo México y Texas. Dice que el segundo lugar de importancia en sus investigaciones lo ocupa Rafael, y en tercer lugar está usted, compadre, le informó Samuel Ramírez a Fonseca Carrillo. Al lado de Don Neto ya estaban Caro Quintero y un hombre delgado de casi dos metros de altura, piel blanca, pómulos prominentes y cabello oscuro peinado de raya, Miguel Ángel Félix Gallardo en persona, el jefe de jefes. La noticia tranquilizó a Don Neto pero inquietó a Félix Gallardo, quien presto salió de la habitación para interrogar personalmente a Camarena. Yo estoy enfermo, me voy a ir a la pasadita a curarme le dijo Don Neto a Rafael levantándose de la cama. Te lo encargo, que no le pase nada, ponle a dos gentes serias para que lo cuiden bien y no le falte nada. Está bien asintió el príncipe. Don Neto salió de la casa de Caro Quintero junto con su compadre Samuel y se fue a descansar. A la mañana siguiente regresó para hablar con Camarena. Sin duda, aquel sería uno de los peores días de toda su vida. La decisión de los dos integrantes de la Organización del Pacífico de secuestrar a la gente de la DEA marcó para siempre la historia del narcotráfico en México. La confesión de Don Neto. Nunca lloro, y lloré del coraje echando madres y padres para todos lados diciéndole que era un cochino mata a amarrados, declaró Ernesto Fonseca Carrillo la tarde del 9 de abril de 1985. Don Neto se encontraba en el séptimo piso del edificio ubicado en el número 9 del eje Lázaro Cárdenas, en las decadentes oficinas del implacable Florentino Ventura, primer comandante de la PJF y jefe de la Interpol en México. Con Ventura no se jugaba, y el narcotraficante no quería experimentar en su carne los métodos que la gente empleaba para obtener una confesión. Así que su primera declaración ministerial fue muy fluida y llena de detalles. Con 55 años de edad y 13 de ser narcotraficante, vulnerable y acabado, Don Neto confesó que él y Caro Quintero habían tomado la decisión de secuestrar a Camarena. Asimismo relató los pormenores del día en que el príncipe le informó que la gente de la DEA estaba al borde de la muerte. Tras la muerte de Camarena y su pelea con Rafael, Don Neto se quedó dos días encerrado en su casa, en parte debido al coraje que hizo, pero también porque era necesario tomar precauciones la prensa y el radio lo martillaban con la noticia del secuestro de Camarena. Fastidiado por la tensión, Don Neto se refugió en unas elegantes villas en Puerto Vallarta, en una casa que le habría prestado Pati, la misma encargada de la Casa de Guadalajara, una costosa prostituta a la que frecuentemente le pagaba por sus favores. Algunos días después, el 7 de abril de 1985, Don Neto fue detenido en el conjunto habitacional bugambilial del puerto jalisciense, junto con Samuel Ramírez Urraso y otros 19 pistoleros. Desde luego, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo no andaban a salto de mata, como tampoco lo hace actualmente la mayoría de los narcotraficantes de este país, a menos que el gobierno emprenda por consigna una cacería específica. De manera que aquellos capos hacían gala de su impunidad, asistían a fiestas sociales, organizaban tremendas bacanales con el mejor mariachi para celebrar el cumpleaños de algún jefe policíaco, compraban lotes de autos lujosos en la Ford para después entregárselos a altos funcionarios del gobierno de Jalisco y de las policías locales y federales. Rafael Caro Quintero se sentía tan impune que en la ciudad de Guadalajara se daba el lujo de balear coches ajenos sin que existiera alguna consecuencia, aquello irritaba mucho a Don Neto, quien lo reprendió en más de una ocasión, «Oye, compadre, no seas tan regón, etc., no andes haciendo cosas tan malas, vas a calentar la ciudad». Por supuesto, Rafael simplemente ignoraba los consejos. De acuerdo con la explicación que Don Neto le dio a Florentino Ventura, su detención en Puerto Vallarta se debió a una estupidez. Ese día, uno de sus pistoleros, Ramiro, había salido a divertirse y se emborrachó con un grupo de gatilleros conocido como Los Gallos, que estaban al servicio de Miguel Ángel Félix Gallardo. Ya embalentonados por el alcohol, golpearon a alguien que inmediatamente llamó a la policía municipal. Los agentes que llegaron al lugar siguieron a Ramiro y descubrieron la casa donde se refugiaba Don Neto. Se armó una balacera y todos fueron detenidos. Con vehemencia, Don Neto argumentaba ante Ventura que él era inocente del homicidio. Esos días había padecido una enfermedad, resultaba imposible que hubiera estado presente cuando torturaron a Camarena. El 8 de febrero iba a platicar con el policía estadounidense pero no lo hizo porque ya estaba muy maltratado. El 11 de abril, esta vez ante Miguel Rodríguez Lorravaquio, el primer comandante de la PJF, Don Neto amplió su declaración y señaló que quienes se habían quedado interrogando y cuidando a Camarena fueron Miguel Ángel Félix Gallardo y su gente. El día que Don Neto y el príncipe secuestraron a Enrique Camarena, la esposa de este reportó su ausencia a la oficina de la DEA en Guadalajara, que inmediatamente emprendió las labores necesarias para localizarlo. EAT le informó de la desaparición al entonces embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, quien pidió la ayuda del procurador general de la República, Sergio García Ramírez, para que buscaran a su agente. Al final, la DEA, y no el gobierno mexicano, fue la que se encargó de descubrir que los plagiarios de Camarena eran miembros del entonces llamado Cártel de Guadalajara. 2. En la actualidad, Fonseca Carrillo se muere en vida en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el Estado de México, aculado del homicidio de Camarena y de delitos contra la salud. A la postre, Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo también fueron detenidos como responsables de la muerte del Kiki Camarena. Sin embargo, la DEA continuó la investigación durante casi cinco años más. En la oficina de Los Ángeles, California, se nombró como responsable de seguir las averiguaciones al perseverante agente especial Héctor B. Reyes, hijo de un inmigrante mexicano. ¿Qué buscaban? ¿Qué otro culpable querían si supuestamente los responsables intelectuales y materiales del homicidio ya estaban tras las rejas? Así fue como inició la llamada Operación Leyenda. La investigación de la muerte de Camarena suscitó uno de los episodios más perversos de la relación México-Estados Unidos en el ámbito del narcotráfico. La DEA contra la CIA en el caso Camarena. La historia no tiene sentido. Nosotros no hemos entrenado a guerrillas guatemaltecas en un rancho ni en ninguna otra parte, declaró el miércoles 4 de julio de 1990 el veterano portoboz de la CIA, Mark Mansfield. La CIA no está involucrada en actividades de narcotráfico, afirmó categórico a un periodista de Los Ángeles Times. En aquel tiempo acababan de salir a la luz extractos de un documento clasificado de la DEA a propósito del juicio que se estaba llevando contra tres responsables en el homicidio de Camarena, Rubén Suño Arce, empresario y cuñado del expresidente Luis Echeverría, el empresario y narcotraficante hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, socio del cártel de Medellín y de Miguel Ángel Félix Gallardo, y un escolta de Fonseca Carrillo de nombre Juan José Bernabé Ramírez. En total, la Corte de Distrito de Los Ángeles tenía acusaciones contra 22 personas por el asesinato del agente de la DEA. El impasible Mansfield estaba habituado a las historias de infiltrados y conspiraciones, sobre todo a las que venían del fuego amigo de la agencia antinarcóticos. En esos años apenas comenzaba la administración del presidente George H.W.Bus, y los republicanos pensaban que el terremoto del famoso asunto Irán contra ya había causado todos los estragos posibles. Se equivocaron, el gobierno de Estados Unidos sería sacudido por un nuevo escándalo al interior de sus agencias de inteligencia con repercusiones incalculables. México y la Organización del Pacífico el actual cártel de Sinaloa, a la que pertenecía Joaquín el Chapo Guzmán, estaban en el epicentro. Simultáneamente, varios funcionarios del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari habían sido exhibidos como parte de la colusión con el narcotráfico. El reporte de investigación clasificado como secreto, redactado el 13 de febrero de 1990 por los agentes especiales de la DEA Wayne Smith y Héctor B. Reyes, adscritos a la oficina de Los Ángeles, California, era tan increíble que no parecía auténtico. Renglón tras renglón, el informe de siete cuartillas se asemejaba más al argumento de una obra de John Le Carré que a un escenario real. De hecho hubiera podido convertirse en una novela de no ser porque la realidad mexicana y la estadounidense suelen superar cualquier ficción, más aún si los intereses se entrelazan. El texto de los agentes de la DEA tiene todos los ingredientes de las fórmulas explosivas de un thriller político policíaco, un periodista asesinado, el cuñado de un expresidente que se desempeña como narcotraficante, policías y políticos corruptos, varones de la droga, guerrillas y la CIA como cereza del cóctel. En el documento de la agencia antinarcótico se relatan los hechos ocurridos en México a principios de la década de 1980 y corren en paralelo a la época en que el presidente Ronald Re, Hagan y el vicepresidente George H. W. Bush pusieron en marcha el plan Irán-Contra. Durante casi una década, 1981-1989, la CIA apoyó el movimiento armado de la contra nicaragüense para derrocar al gobierno establecido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. La agencia de inteligencia ejecutó su designio por medio de financiamientos y supuestas misiones humanitarias. Eran los años de la Guerra Fría. Estados Unidos consideraba que el FSLN era un gran peligro para la región debido a sus tendencias marxistas-leninistas, y que en Centroamérica estaba a punto de gestarse una nueva Cuba. En diciembre de 1982, el Congreso estadounidense aprobó una enmienda constitucional promovida por el legislador demócrata Eduard Patrick Bolán, en la que se prohibía que para 1983 la CIA siguiera gastando más dinero para apoyar el derrocamiento del gobierno de Nicaragua. Sin embargo, en 1984 el gobierno de Ronald Re, Hagan obtuvo una partida presupuestal de 24 millones de dólares para apoyar a la contra nicaragüense. Aún así, la cantidad de recursos resultó menor a la que esperaban. A principios de ese mismo año, el consejero de Seguridad Nacional Robert Farlane sugirió animar a otros países para que contribuyeran con el movimiento y de esa forma conseguir más fondos para la contra. El responsable de esa operación fue el teniente Oliver Elenort. Ante la insistencia de la administración de Re, Hagan en seguir financiando a la contra, en 1985 el Congreso estadounidense creó restricciones más enérgicas para impedir que la CIA, la defensa o cualquier otra agencia de Estados Unidos brindara apoyo directo o indirecto, por medio de operaciones militares o paramilitares, a cualquier grupo o nación. La prohibición obligó a la CIA a retirar gran parte de su personal en Centroamérica, la salida creó un vacío que Nord debía llenar. 4. Cuando en 1986 estalló el escándalo Irán-Contra, el equipo de Re, Hagan reconoció que algunos de los recursos obtenidos por la venta de armas de Estados Unidos a Irán fueron destinados a los contras. Para muchos analistas, este es el caso más grave de corrupción en la historia de Estados Unidos, donde las principales agencias como la CIA y la DEA se vieron involucradas. Varios funcionarios de la CIA no solo violaron la prohibición que había hecho el Congreso, sino que se coludieron con narcotraficantes de América Latina para obtener recursos destinados a la contra nicaragüense. Los principales países involucrados en esas operaciones fueron Panamá, México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y Guatemala. En 1986 se crearon tres comisiones especiales en Estados Unidos para investigar el asunto, la Comisión Tower, la Comisión Walls y la Comisión Kerry. Los resultados tardaron algunos meses en llegar pero fueron claros en sus resoluciones, existió tolerancia para que diversos capos de América Latina traficaran drogas hacia Estados Unidos, a cambio de que también donaran recursos a la contra nicaragüense, entre ellos socios de la Organización del Pacífico como Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, e integrantes del poderoso cártel de Medellín. Los aviones que despegaban de Estados Unidos con supuesta ayuda humanitaria para la contra consistente en medicinas y armas, regresaban cargados de droga que provenía principalmente de Colombia. La Comisión Tower, creada por Ronald Reagan a finales de 1986, estuvo presidida por el ex secretario de Estado Edmund Muskie, quien tenía la consigna de limpiar la imagen del presidente. En las investigaciones, que duraron apenas cuatro meses, se concluyó que si bien habían descubierto que la contra se financiaba con recursos del narcotráfico, Reagan no tenía conocimiento detallado de los hechos. Por instrucciones del Procurador General de Estados Unidos Edwin Mese, el FBI también inició una averiguación sobre el caso. En diciembre de 1986, el juez Laurence Walls fue designado como titular de un Consejo Independiente para realizar la investigación. Por su parte, la comisión encabezada por el senador demócrata John Kerry comenzó sus investigaciones en enero de 1987 y publicó su informe el 13 de abril de 1989, donde se afirmó que el Departamento de Estado proporcionó apoyo a los contras y estuvo implicado en el tráfico de drogas. En el informe de Kerry se reconoce que los traficantes de drogas le suministraron dinero en efectivo, armas, aviones, pilotos, servicios aéreos y otros materiales a la contra. Asimismo, consignaba que como parte de un programa para transportar en avión la ayuda no letal, el Departamento de Estado norteamericano había contratado los servicios de diversos capos. Varios de los pagos se efectuaron incluso después de que algunos de estos traficantes habían sido enjuiciados por las agencias federales correspondientes por acusaciones relacionadas con drogas, y otros estaban bajo investigación por parte de esas mismas agencias. Lo más condenable de las revelaciones de Kerry fue que las agencias de gobierno en Estados Unidos estaban al tanto de la conexión contra drogas, pero optaron por ignorar la evidencia para no menoscabar una de las principales iniciativas de la política externa de la administración Reagambus. Cinco de las tres comisiones especiales para investigar el caso irán contra. La comisión Walls fue la que más tardó en entregar su reporte final, que se dio a conocer hasta 1993. Antes, en febrero de 1990, el sorprendente informe de Smith y de Reyes sobre el asesinato de Enrique Camarena había abierto de nuevo una herida que la CIA aún no lograba cicatrizar. La CIA y los jnarcos mexicanos. Laurence Víctor Harrison, mejor conocido como Torre Blanca, era un técnico de origen estadounidense que durante años trabajó para Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, proporcionándoles radios de onda corta VHF para que pudieran comunicarse de forma segura entre ellos y con sus clientes. Cuando ocurrió el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, supuestamente Harrison estaba en el reclusorio estatal de Puente Grande, Jalisco. Acusado de Fraude.6 El 9 de febrero de 1990, Berreyes y Smith contactaron a Harrison en el marco de la llamada Operación Leyenda. En su búsqueda por la verdad detrás de la muerte de su compañero, los agentes especiales descubrieron el trasfondo de uno de los pasajes más oscuros del periodismo en México, el asesinato de Manuel Buendía.7 El informe de la DEA señala a la letra, Manuel Buendía Tellez Giron, II, apoyaba al candidato, Alfredo, del Mazo, integrante del PRI que aspira a ser presidente de México. 8 Buendía conducía una investigación sobre la colusión entre, Manuel, Bardet Díaz, secretario de Gobernación, Miguel Aldana Ibarra, director del programa antidroga, de la PJF, y Manuel Ibarra Herrera, director de la Dirección Federal de Seguridad, quienes actúan en acuerdo con traficantes de drogas. Entre 1981 y 1984 Buendía recibió información de otro periodista llamado Velasco de Veracruz, acerca de que guerrillas de Guatemala estaban siendo entrenadas en un rancho propiedad de Rafael Caro Quintero en Veracruz. Las operaciones del campo de entrenamiento fueron conducidas por la CIA, usando como cubierta a la Dirección Federal de Seguridad, en el caso de que cualquier cuestionamiento fuera planteado sobre cómo funcionaba la operación de entrenamiento. Harrison les reveló a Smith y Berreyes que representantes de la DFS estaban al frente del campo de entrenamiento y permitían que los narcotraficantes pasaran droga a través de México hacia Estados Unidos. Sin embargo, al parecer la DFS no sabía que mientras sus agentes actuaban de común acuerdo con los narcotraficantes y la CIA, la PJF hacía su propia investigación sobre las operaciones de droga en el rancho de Caro Quintero en Veracruz. Varios miembros de la Policía Judicial arribaron al rancho, y fueron atacados por la guerrilla. Por el contenido del informe se infiere que pudo haber sido la guerrilla guatemalteca o la contra nicaragüense. El resultado de la confrontación fueron 19 agentes de la Policía Judicial asesinados. Muchos de los cuerpos mostraban signos de tortura. Presuntamente, Manuel Buendía también había logrado recopilar datos sobre las actividades de contrabando de armas de la CIA, y la relación que la agencia de inteligencia tenía con afamados narcotraficantes en Veracruz. Buendía contactó a José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la DFS, y le reportó toda la información que poseía. El periodista buscaba un consejo sobre cómo proceder, pero a cambio recibió la muerte. José Zorrilla le dijo a Buendía que la situación del tráfico de drogas ligado con la CIA era muy delicada, y le advirtió que era mejor no hablar acerca del asunto. El jefe de la policía envió a un grupo de agentes de la DFS que aparentemente tenían la misión de brindar seguridad al columnista de Excelsior y a su familia. No obstante, Manuel Buendía fue asesinado por integrantes de la DFS 41 días después. Una hora más tarde, Velasco la principal fuente de información de Buendía sobre la agencia estadounidense, también fue asesinado en Veracruz. La muerte habría sido aprobada por órdenes de Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Educación, se afirma en el informe de la DEA. Naturalmente, la DFS tomó el control de las investigaciones sobre el asesinato de Buendía, apenas 13 minutos después de la ejecución, Zorrilla llegó a la escena del crimen y alteró las pruebas. En el informe secreto de la DEA se señala que la DFS excluyó a la PJF de la investigación y eliminó todos los expedientes de Buendía relacionados, con la información del tráfico de armas de la CIA y la conexión que la CIA tenía con narcotraficantes. Poco tiempo después, Edén Pastora 9 alias Comandante 0, S. Barracé, otro individuo que le dio información a Buendía sobre el tráfico de armas de la CIA en Nicaragua, presuntamente sufrió un ataque bomba patrocinado por la CIA cuando viajaba a Costa Rica. En México, algunos colegas de Manuel Buendía presumiblemente obtuvieron información de que altos miembros del PRI ayudaban a la CIA con el tráfico de armas, y además tenían conocimiento de la relación de la agencia de inteligencia con los capos de la droga. En 1990 ya estaba plenamente documentado que varios narcotraficantes habían financiado a la contra nicaragüense bajo la tolerante mirada de Washington, sin importarle a la CIA que esos mismos delincuentes fueran los mismos que llevaban a Estados Unidos toneladas de marihuana, cocaína y crack que envenenaba a su sociedad. La oficina de la CIA en México se habría puesto en contacto con periodistas que eran compañeros de trabajo de Buendía. Y la trama se complicaba cada vez más. Los colegas de Buendía dijeron que agentes de la DEA enviados por el agregado Eduard de Atlos habían contactado. E. At era el encargado de la oficina de la DEA en la capital mexicana y despachaba en el edificio de la embajada estadounidense localizado en la avenida Paseo de la Reforma. Nueve Eden Pastora, conocido como el Comandante Cero, encabezó el movimiento armado contra el régimen somocista en Nicaragua a finales de la década de 1970. Cuando ganó la Revolución Sandinista, el movimiento se dividió y el llamado Grupo de los Diez se quedó al frente del gobierno centroamericano apoyado por el gobierno de México a través de Augusto Gómez Villanueva, quien era embajador de México en Nicaragua y uno de los hombres más cercanos al expresidente Luis Echeverría. De esta forma, Pastora comenzó un movimiento contra los sandinistas y encabezó la contra nicaragüense con financiamiento que obtenía desde Washington por medio de la CIA. Agentes de la DEA revelaron un documento original que la DFS extrajo de la oficina de Manuel Buendía después del asesinato de Camarena. La DEA permitió que los colegas del periodista lo revisaran para verificar su autenticidad y más tarde reconocieron que el documento era genuino. Sin embargo, observaron que aparentemente habían añadido información al archivo para implicar a Manuel Bartlett Díaz en el tráfico de armas de la CIA. A cambio del documento de Buendía, la DEA quería información sobre las credenciales firmadas por Zorrilla y Manuel Ibarra Herrera que estaban en posesión de varios narcotraficantes en el momento de ser arrestados. Laurence Víctor Harrison, Torre Blanca, reveló a los agentes de la DEA que encabezaban la Operación Leyenda que un alemán identificado como Gerard Mertins con residencia en la Ciudad de México de 1981 a 1985, tenía una compañía llamada Merex localizada en Guadalajara. Supe además que Mertins tenía una conexión con la CIA con respecto a tráfico de armas, afirmó Torre Blanca al responsable de la Operación Leyenda. Esa información era verificable, ya que Mertins no era un desconocido para la DEA. El germano había sido miembro de la SS en los tiempos de Adolf Hitler, y después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el principal exportador de armas de la República Federal de Eilmania. Buendía había publicado en su columna red privada en Excelsior información sobre Mertins y la CIA, tras lo cual supuestamente el alemán habría salido de México. De acuerdo con el informe de la DEA, el vendedor de armas trabajaba para la familia Leaño, fundadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAJ, sé que la familia Leaño presuntamente controla grandes plantíos de marihuana en áreas de Jalisco. Esa es la misma área de México en la que Mertins vendía grandes cantidades de armamento, afirmó Harrison a la agencia antidrogas. Antes de que Velasco fuera asesinado, el reportero de Veracruz estaba desarrollando una investigación basada en información que señalaba que la CIA, usando a la DFS como cubierta, era responsable de establecer y mantener pistas clandestinas para reabastecer el combustible de aviones cargados de armas que serían enviados a Honduras y Nicaragua, manifestó Torre Blanca. Los pilotos de esos aviones, reveló, también iban cargados de cocaína que levantaban en Barranquilla, Colombia, y después se dirigían a Miami. México era el punto donde recargaban combustible. De esta forma, el informe de la DEA confirma que la CIA era la que en realidad operaba el tráfico de droga y el mantenimiento de las pistas empleadas para el trasiego. El documento de la agencia antinarcóticos agrega, Rubén, su ñoarse históricamente ha sido un traficante de heroína desde principios de la década de 1970, y tuvo acceso a numerosas pistas de aterrizaje a través de un sujeto identificado como Juan Aviña Batis. El hermano de Aviña Batis, Eduardo, era uno de los líderes del PRI en Jalisco y fue diputado local por el noveno distrito. Los hermanos Aviña Batis son hijos del sinaloense Juan Aviña López y de Concepción Batis, quienes cambiaron su residencia a Guadalajara, donde hicieron una gran fortuna en el negocio de los bienes raíces. La familia Aviña Batis gozaba de buena reputación en Jalisco, pero el informe secreto de la DEA la deshizo en unas cuantas líneas, Eduardo Aviña Batis es presuntamente el compañero de tráfico de heroína de Rubén Suño Arce. Este hombre pertenecía al grupo político del ya mencionado Javier García Paniagua, exdirector de la DFS, investigado también por la DEA por sus presuntos vínculos con el cártel de Guadalajara. Eduardo Aviña Batis era un hombre muy cercano a Guillermo Cosío Vidaurri, exgobernador de Jalisco y tío de Sara Cosío, la mujer de Rafael Caro Quintero. Eduardo fue alcalde de Guadalajara en 1965, y de 1979 a 1982 fue diputado local y federal. En 1990 era un fuerte aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura de Jalisco, apoyado por Cosío Vidaurri y García Paniagua. No llegó. Las revelaciones de Harrison comprometieron no sólo la reputación de la familia de desarrolladores inmobiliarios, sino la de altos mandos militares de la quinta región militar correspondiente al estado de Jalisco. Torreblanca habló acerca de los sobornos supuestamente recibidos por el general brigadier Vinicio Santoyo Feria, y de la relación de éste con el abogado Everardo Rojas Contreras, quien trabajaba para don Neto y Caro Quintero. En el informe se afirma, durante los últimos tres años, Rojas ha actuado como asistente del general Vinicio Santoyo Feria en la administración y compra de propiedades de grandes sumas de dinero de origen inexplicable. Santoyo Feria se compró en Puerto Vallarta un rancho como residencia de verano por 60 0.000 dólares. Los 60 0.000 dólares representan una porción del dinero que Santoyo obtuvo por extorsionar a Miguel Félix Gallardo y a Manuel Salcido Usueta alias el Coche Loco, SIC, el apodo correcto es Cochiloco, cuando fueron arrestados en Los Pinos, Guadalajara, en noviembre de 1988 por elementos bajo las órdenes de Santoyo. El arresto fue resultado de información obtenida por la DEA Mazatlán y la Oficina de Guadalajara. El general de División Santoyo Feria era miembro de la clase política mexicana. A principios del sexenio de Miguel de la Madrid fue jefe del Estado Mayor de la Sedeña al lado del secretario de la defensa Juan Arevalo Gardoc y en marzo de 1985 fue enviado a ocupar la comandancia de la quinta región militar, para sustituir al general Juan Félix Tapia García. Acababa de ocurrir el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, pero la llegada de Santoyo Feria no cambió la situación de privilegio en la que se encontraban los capos del cártel de Guadalajara. Eventualmente Santoyo fue removido de esa región militar, libre de cualquier marca negativa que empañara su carrera. El reporte de la DEA reprocha, adicionalmente oficiales de la Secretaría de, la, defensa aseguraron que Santoyo no tenía ningún problema del cual tuviera que preocuparse. Harrison volvió a tener contacto con Félix Gallardo tres años después del homicidio de Camarena. Lo visitó en noviembre de 1988 en una de sus residencias de Guadalajara. Pese a la detención de Don Neto y Caro Quintero, Félix Gallardo continuó con sus operaciones de narcotráfico hasta que el 8 de abril de 1989 fue detenido por su compadre, el corrupto jefe de la Policía Judicial Guillermo González Calderón y en julio de 1990, varios extractos del informe secreto de la DEA fueron publicados por los principales periódicos de Estados Unidos. Su contenido fue desvirtuado por la CIA y por el gobierno de México, quienes, por supuesto, alegaron que la información era falsa. No obstante, el desahogo de los testimonios de la comisión Kerry respecto al caso Irán contra y las conclusiones de dicha comisión hacen pensar que los datos proporcionados por el informante de la DEA eran bastante creíbles. El príncipe. Los gringos te hacen y los gringos te deshacen es una de las frases más frecuentes de los narcotraficantes. Para esta investigación la autora tuvo contacto con fuentes vivas de información vinculadas con diversas organizaciones de narcotráfico. En 1982, Rafael Caro Quintero, de 24 años de edad y con apenas el primer año de primaria cursado, prácticamente no tenía poder en el mundo del narcotráfico, pero en tan solo tres años adquirió fuerza y fama debido a que logró realizar transacciones de compraventa de droga de casi 20 toneladas, lo cual para ese entonces ya era una cantidad considerable. En 1984, Caro Quintero ideó una forma para industrializar el cultivo de marihuana, supuestamente él fue quien concibió la operación del rancho El Búfalo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin duda, era demasiada genialidad para un hombre con tantas limitaciones. El Búfalo funcionaba con la ayuda de la DFS, cuyo titular era José Antonio Zorrilla, y dependía del secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz. Don Neto le contó al comandante de la PJF que él no era socio de Rafael en ese asunto, y tampoco sabía quiénes lo ayudaban. No sé quiénes eran los compradores de la droga de Rafael tanto en la frontera como en Estados Unidos. Era un tipo muy especial en su trato, no daba detalles de sus negocios. Solo una vez sembré marihuana a medias con él, en la zona de Ameca, Jalisco, le dijo Fonseca Carrillo al comandante Ventura. El 15 de abril de 1985, Rafael Caro Quintero fue detenido en Costa Rica en compañía de su pareja sentimental Sara Cosío. El príncipe declararía ante el Ministerio Público, Miguel Ángel Félix Gallardo es un traficante de drogas a gran escala, principalmente de cocaína que recibe de Sudamérica para introducirla a Estados Unidos. Félix Gallardo trabajaba con el cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y Jorge Luis Ochoa. El príncipe le contó a la PJF que mientras Don Neto se había ido a comer a Elizao, él había acudido al centro de la ciudad a comprar unas semillas. Cuando llegó a su casa de Mariano Otero se encontró con 15 personas armadas que eran pistoleros de Félix Gallardo. Minutos más tarde llegó el güero acompañado de Samuel Ramírez Urrazo. El príncipe lo recibió descalzo. Aquí está ta persona que nos ordenaron que trajéramos, dijo José Luis Gallardo, el güero, y les entregó a Enrique Camarena, quien traía una chamarra cubriéndole el rostro. A continuación, Caro Quintero llevó a la gente a una de las habitaciones de la casa y lo amarraron con las manos en la espalda. ¿Qué pasó, compadre, ya trajeron al señor? Preguntó Don Neto cuando regresó de comer. Al instante, Caro Quintero lo condujo a la recámara donde estaba Camarena, entreabrió la puerta para echarle un vistazo y la cerró. Torre Blanca. El 6 de julio de 1990, Laurence Víctor Arrisson hizo la siguiente declaración en el estrado de la Corte Federal de Los Ángeles, California. Ante una sala vacía, Miguel Ángel Félix Gallardo me dijo que él pensaba que sus operaciones de tráfico de drogas eran seguras porque él suministraba armas a la contra nicaragüense. Después de todo, Arrisson no era un personaje sacado de alguna novela de espías, era real. Mucho antes de que se abriera el caso en California, Don Neto ya le había confesado al comandante Florentino Ventura que Arrisson era el gringo que les ayudaba a conseguir los radios para comunicarse. Según lo describen los periodistas que lo vieron testificando en la Corte de Los Ángeles, Arrisson medía cerca de dos metros. Tal vez por eso Fonseca Carrillo le había puesto el apodo de Torre Blanca cinco años antes de que el informante de la DEA apareciera en público. Arrisson reconoció que colaboró para los narcotraficantes mexicanos de 1982 a 1984. Los años coinciden con las fechas señaladas por Don Neto en abril de 1985, cuando declaró que Torre Blanca había trabajado con él hasta hacía poco, ya que en ese momento estaba en prisión. Torre Blanca declaró que había instalado sistemas de comunicación de radio sofisticados no sólo para los principales traficantes de drogas sino también para las agencias de policía y justicia mexicanas que estaban aliadas con los capos. En septiembre de 1989, Arrisson optó por acogerse al programa de testigos protegidos, y su familia fue trasladada a Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Desde esa fecha le pagaron 18 mil dólares para que proporcionara información y cubriera sus gastos. Los respectivos abogados de defensa de los acusados que comparecían ante la Corte de Los Ángeles, Rubén Suño Arce, Juan Ramón Mata Ballesteros y Juan José Bernabé Ramírez, presentaron a Arrisson como testigo de descargo. Lo que pretendían demostrar era que la muerte de Camarena había sido planeada y orquestada por un poder mayor al del cuñado del expresidente y de los propios narcotraficantes, la CIA. Conjuntamente, el juez de distrito Eduard Rafedi determinó que el testimonio de Arrisson estaba basado en rumores y prohibió que el jurado escuchara su testimonio o lo interrogara. Pero el escándalo era incontenible. Platiqué cara a cara con él, Félix Gallardo, y me dijo que había conseguido que otros aportaran fondos del movimiento de la contra, apoyado por los Estados Unidos, señaló Arrisson en la Corte. A continuación el informante describió varias de las conversaciones que tuvo con otros capos mexicanos sobre sus acuerdos con estadounidenses, aunque señaló que sólo Félix Gallardo había especificado que era protegido por su apoyo a la contra. Lo que sí le dijeron los otros capos con claridad, incluyendo a Don Neto y Caro Quintero, así como autoridades mexicanas responsables de impartir la ley, comentó Torre Blanca ante la Corte Vacía, es que ellos tenían una especie de relación con el gobierno de Estados Unidos. El testigo estrella de la DEA afirmó que en 1983 conoció en la casa de Don Neto a dos hombres que se presentaron con él como agentes secretos estadounidenses aunque nunca le mostraron sus credenciales, le aseguraron también que ellos habían estado involucrados en el caso de la contra nicaragüense. ¿Serían el Güero y el Chelín, la dupla de hombres con pinta de gringos que trabajaban con Miguel Ángel Félix Gallardo y que fueron descritos puntualmente en las declaraciones de Don Neto y de Caro Quintero? Arrisson también dijo que una vez conoció a un hombre llamado Teodore Kass que había realizado vuelos con armas para Fonseca Carrillo. Años después, en 1988, en un juicio en Los Ángeles, Kass revelaría que durante 10 años había trabajado para la CIA volando aviones. Basado en la investigación que yo hice creo que en el rancho, de Rafael Caro Quintero, hubo un campo de entrenamiento para la contra. Mi impresión es que la operación era ahí por orden del gobierno americano, testificó Arrisson. Insistió en que él nunca señaló que el grupo que se entrenaba en el rancho de Veracruz era la guerrilla guatemalteca sino la contra nicaragüense. Es importante resaltar que Arrisson compareció por primera vez en la Corte de Distrito de Los Ángeles en el mes de junio de 1990, durante la cuarta semana del juicio sobre el caso Camarena. Su sola presencia auspiciada por la DEA amenazaba con provocar una guerra entre la agencia antidrogas y la CIA. El 7 de junio de 1990, Arrisson recordó en la Corte algunas pláticas con Don Neto. Una vez le dije a Ernesto Fonseca Carrillo que la ley podía perseguirlo. ¿Estás loco? No hay ningún peligro, le habría contestado Don Neto. Signo de interrogación abierta Fonseca dijo eso, su sentimiento de seguridad, ¿por una cuestión política? Le preguntaron en la Corte a Arrisson. Sí afirmó sin titubear. La abogada de la defensa Mary Kelly le preguntó a Arrisson acerca de los nexos que tenía con el agente de la DFS Sergio Espino Verdín, quien según la DEA fue el responsable de interrogar a Camarena en la casa de Caro Quintero. Según el reporte realizado por Berreyes, el encargado de la Operación Leyenda, la DFS era la dependencia del Gobierno de México que trabajaba de común acuerdo con los narcotraficantes y la CIA. Trabajé para Espino, que era cercano a Fonseca Carrillo. Espino le reportaba a Miguel Nazararo. Nazar era mi jefe superior y estaba implicado en el tráfico de drogas, dijo Arrisson al jurado. Miguel Nazararo fue titular de la DFS de 1977 a 1982 año en el que inició la Operación Irán-Contra, y fue obligado a renunciar cuando se descubrió que estaba involucrado en el contrabando de automóviles. El dato resulta muy significativo. El procurador de San Diego, California, William Kennedy, inició el caso contra Nazararo acusándolo de formar parte de una banda que robaba coches en California y después lo llevaba a México. Kennedy presionó al Departamento de Justicia de Washington para que se procesara a Nazararo pese a las enérgicas protestas de varios funcionarios estadounidenses de la CIA que estaban comisionados en México. Nazar era un esencial, repito, esencial contacto para la oficina de la CIA en México, señaló Kennedy. Cuando la abogada Mary Kelly intentó preguntarle a Arrisson si sabía de los nexos entre los principales traficantes de droga mexicanos y la CIA, el juez Rafedi le prohibió al testigo contestar. A Arrisson solo se le permitió responder que había una cercana relación de trabajo entre los narcotraficantes con importantes funcionarios mexicanos. La condena de Rubén Suño Arce y las cintas perdidas. El 31 de julio de 1990, Rubén Suño Arce, el cuñado de Echeverría, fue declarado culpable por el jurado de Los Ángeles por haber participado en la conspiración del asesinato de Camarena. En el juicio, la parte acusadora afirmó que Suño actúa como un eslabón entre los niveles más altos del gobierno de México y el multimillonario cártel con base en Guadalajara. En aquel momento ya habían sido condenados Juan Ramón Mata Ballesteros, el narcotraficante hondureño, y Juan José Bernabé Ramírez, el escolta de Fonseca Carrillo. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y los peritajes, Camarena no fue torturado en la casa de Mariano Otero, donde Don Neto lo vio por última vez, sino que fue en la calle Lope de Vega número 881, en la misma ciudad de Guadalajara. El cargo contra Rubén Suño Arce estaba relacionado con el hecho de que había sido dueño de la casa donde fue asesinado Enrique Camarena, la cual le había vendido a Rafael Caro Quintero antes del homicidio. El principal testigo contra Suño Arce fue el policía Héctor Cervantes Santos, uno de los escoltas asignados a Don Neto que, en un programa de testigos protegidos, reveló que desde septiembre de 1984, después de la incautación de El Búfalo, Rubén había ordenado el secuestro de El Quiqui. Cervantes Santos asentó que Suño Arce había dicho que era necesario interrogar a Camarena sobre lo que sabía de mi general, refiriéndose a Juan Arevalo Gardoki, entonces secretario de la Defensa Nacional 12, implicando así en el caso Camarena a la más alta jerarquía del Gobierno de México. La DEA descubrió que el interrogatorio de Camarena realizado por los narcotraficantes y policías, entre otros, había sido grabado. Las autoridades mexicanas primero negaron la existencia de dichas grabaciones, pero al final el procurador general Sergio García Ramírez les entregó copias de algunas de las cintas a los agentes de la DEA. Otros elementos de evidencia física sobre la tortura y la muerte de Camarena fueron destruidos por oficiales mexicanos.13 En 1988, cuando se llevaba a cabo el juicio contra los Prime Ross 9 acusados en el caso Camarena, una parte de los audios del interrogatorio fue presentada ante la Corte de Los Ángeles. Quienes las oyeron afirmaron que eran estrujantes. Esas mismas grabaciones fueron escuchadas en 1990 en el juicio contra Rubén Esuño Arce, Juan Ramón Mata Ballesteros y Juan José Bernabé Ramírez. De acuerdo con una parte de los audios mostrados por la DEA ante la Corte, en el interrogatorio a Camarena sí le hicieron preguntas sobre Arevalo Gardoki. Se presume que se referían al entonces secretario de la Defensa Nacional pero no se abundó sobre ese tema en el juicio hasta donde se tiene registro. Actualmente Rubén Esuño Arce cumple una condena perpetua en un penal de Houston, Texas. Y la foto del alguna vez agente de la DFS Sergio Espino Verdín aparece todavía en la lista de fugitivos de la División de Los Ángeles, California, de la DEA. Nueve años más tarde, en 1999, Héctor B. Reyes, el responsable de la Operación Leyenda, quien obtuvo algunos de los casetes del interrogatorio en el que murió Camarena, señaló en una entrevista con el diario USA Todai, en las cintas, los vendedores de droga le preguntan repetidamente a Camarena, apóstrofe, signo de interrogación abierta ¿Qué sabes de la CIA? ¿Qué sabes acerca del involucramiento de la CIA con la plantación? B. Reyes afirmó que uno de sus informantes le dijo que Caro Quintero conseguía armas gracias a su conexión con la CIA, y que mientras estuvo en México investigando el caso de su compañero obtuvo información sobre extrañas bases fortificadas en Sinaloa, Veracruz, Durango y otros estados del país, las cuales no eran bases militares. Supuestamente aviones militares de Estados Unidos aterrizaban en esas bases y, según sus informantes, los aviones eran cargados con droga. Cuando Berreyes previno al respecto a sus superiores de la DEA y al personal de la Embajada estadounidense en la Ciudad de México, éstos simplemente le dijeron, manténgase alejado de esas bases. Son campos de entrenamiento, operaciones especiales. A fin de cuentas, con la evidencia recabada, Berreyes dijo que sí creía que la CIA estaba involucrada en el negocio del tráfico de drogas.El retorno de Torre Blanca. El 4 de diciembre de 1992, Torre Blanca regresó al estrado de la Corte de Distrito de Los Ángeles, ahora como testigo de cargo para un nuevo juicio contra Rubénes Uño Arce y contra el ginecólogo Humberto Álvarez Machain, quien fue secuestrado en México en una operación encubierta de la DEA en abril de 1990 y presentado ante la Corte Angelina acusado por haber participado en la tortura de Camarena. El retorno de Torre Blanca a los estrados fue clave en el juicio contra Humberto Álvarez Machain. Las crónicas escritas al día siguiente de su testimonio afirman que durante mal de dos horas Harrison hechizó al jurado con su narración bizarra sobre cómo era la vida en el círculo del narcotráfico mexicano encabezado por el príncipe Caro Quintero. Harrison describió a detalle diferentes episodios en la vida del cártel. Por ejemplo, en una ocasión él y varios hombres más se llevaron de cuatro a cinco semanas contando 400 millones de dólares que se le entregarían como soborno a un alto funcionario del gobierno de México. También describió una de las muchas fiestas realizadas por Caro Quintero en las casas de Don Neto. Durante la fiesta, Caro estuvo sentado encima de un caballo que baila, fumando cocaína como un animal, afirmó Torre Blanca. Comentó también que Rubén Suño llegó a dicha celebración y saludó con un abrazo a el príncipe. Recuerdo estar sorprendido por verlo allí. Yo no sabía que él conocía a esta gente, le dijo Harrison al jurado. Cuando el asistente del fiscal John L. Carlton le preguntó acerca de Álvarez Machain, Torre Blanca respondió, él los asistía como médico cuando se enfermaban por fumar demasiada base de cocaína. Para la fiscalía, Torre Blanca fue un testigo suficientemente creíble para presentarlo a declarar otra vez. Luis Echeverría trabajó para Estados Unidos. En 2006, el periodista Jefferson Morley reveló información que a la luz de esta historia que entrelaza a los gobiernos de Estados Unidos y México con el narcotráfico adquiere mayor relevancia. Gracias a documentos desclasificados de la CIA, Morley pudo reconstruir la historia de la oficina de la agencia estadounidense en México de 1956 a 1968, así como la del jefe de la estación, Winston Scott, un encantador norteamericano de 59 años de edad que tenía la capacidad de influir en el gobierno de México al grado de que metió a la nómina de la agencia de inteligencia a altos funcionarios del gobierno federal. Scott fue el responsable de poner en funcionamiento una red llamada Litempo por medio de la cual compraba servicios de funcionarios mexicanos para trabajar a favor de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Naturalmente, el trabajo no era gratuito. En los registros no se revela cuánto pagaba Scott a sus informantes en Litempo, pero por lo menos un alto oficial de la CIA pensaba que era excesivo. En una revisión del programa Litempo de 1964, el jefe de Scott en Washington criticaba que se les paga demasiado a los agentes y sus actividades no son debidamente reportadas, escribió Morley en su reporte. Se trataba de una productiva y efectiva relación entre la CIA y un selecto grupo de altos funcionarios en México, se afirma en los documentos desclasificados. Entre los servidores públicos registrados en la nómina de la CIA estaban los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, Litempo II, y Luis Echeverría Álvarez, Litempo VIII, así como el jefe de la Policía Secreta Fernando Gutiérrez Barrios, Litempo IV. El objetivo principal del plan Litempo era la cooperación entre esos funcionarios y la CIA para detectar grupos subversivos y comunistas. Y sin duda para Estados Unidos el gobierno sandinista era un peligro comunista en la región. 15. En este contexto, la ayuda que varios funcionarios mexicanos y el cártel de Guadalajara proporcionaron a la contra nicaragüense es un elemento que de manera natural podría haber formado parte de esos vínculos entre la CIA y el gobierno de México. En junio de 1969, Winston Scott recibió una de las más altas condecoraciones entregadas por la CIA, la medalla de inteligencia distinguida, en aquella ocasión se dijo que el programa Litempo había sido uno de sus más grandes logros. El 26 de abril de 1971, Scott murió de un infarto. En la investigación de Morley no se señala qué pasó después con el programa Litempo. Sin embargo, entre 1985 y 1996 decenas de testigos revelaron que funcionarios del gobierno de México habían colaborado con la CIA para desarticular movimientos de izquierda en la región, apoyándose en narcotraficantes del cártel de Guadalajara, a quienes se les permitió traficar droga como pago por la ayuda a la política internacional de Estados Unidos. A pesar de que Rubén Suñoar se había sido acusado por actuar como un eslabón entre los niveles más altos del gobierno de México y el multimillonario cártel de Guadalajara, y condenado por participar en el asesinato de Camarena, lo que en realidad parece haber molestado al gobierno de Estados Unidos fue que en el marco de las investigaciones sobre el homicidio de Camarena descubrieron que el cuñado de Echeverría que había formado parte de Litempo, apoyaba la revolución cubana de Fidel Castro, quizás eso significaba algo peor que ser traficante de drogas. En 1990, mientras se enjuiciaba a Suñoarce, ya lejos de los reflectores, su cuñado Litempo 8 le brindaba apoyo a Joaquín Guzmán Loera, el integrante de la organización conocida como del Pacífico o Guadalajara, que comenzaba a crecer en el mundo del narcotráfico tras la caída de Don Neto, El Príncipe y Félix Gallardo. Fábrica de Narcos. Mientras en México la CIA hacía pactos con el clan de Félix Gallardo, al sur del continente emergía un senador suplente del Congreso de Colombia para convertirse en una negra leyenda, Pablo Escobar Gaviria. En el pequeño mundo del mercado de la droga, los dos capos se encontrarían tarde o temprano gracias a Estados Unidos. ¿Podría levantar su mano derecha, por favor? Inquirió el senador demócrata John Kerry en tono severo y con semblante de ser de acero. Obediente, el cubano Ramón Milán Rodríguez siguió las instrucciones de Kerry y levantó la ramo para dejar en claro que, aunque no estaba en una corte sino en una sesión cerrada en el Capitolio de Estados Unidos, juraba decir la verdad. Los blancos muros del inmaculado edificio estaban a punto de ser salpicados con la suciedad del sistema político puesto en evidencia por el crudo testimonio de Milán Rodríguez. Tras un engañoso rostro de burócrata, con la cara deslavada, escaso pelo y lentes enormes, se escondía el principal contador del poderoso y temido cartel de Medellín. Milán Rodríguez, responsable de lavar 11 mil millones de dólares de ganancias provenientes del tráfico de drogas, era uno de los principales testigos del subcomité de narcóticos, terrorismo y operaciones internacionales, creado en 1987 en el Senado estadounidense para investigar los vínculos entre el narcotráfico y la CIA. Se afirma que este hombre de aspecto inofensivo era el enlace entre Escobar Gaviria y la jefatura de narcos cubanoamericanos, fue el quien habría entregado a la contra nicaragüense 10 millones de dólares a nombre de Pablo Escobar. Las habilidades delictivas de Ramón Milán Rodríguez eran infinitas, y no dudó en confesarlas en el Capitolio ante la comisión investigadora de Kerry. Mientras lavaba dinero para el cartel de Medellín y para los negocios ligados con el narcotráfico del presidente panameño Manuel Antonio Noriega, también blanqueaba capitales de la propia CIA, a la que ayudaba a disimular pagos que la agencia realizaba en el extranjero, por lo menos hasta 1982. Lo que hemos reconocido en estos últimos meses es que nuestra declaración de guerra contra las drogas parece haber producido una guerra de palabras y no de acciones. Nuestras fronteras están inundadas con drogas más que nunca, afirmó enérgicamente el senador Kerry en 1988, mientras avanzaban las investigaciones de la comisión a su cargo, que concluirían al año siguiente. En aquel tiempo no habría podido existir nada más impopular que desnudar la falsa guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Ronald Reagan y su vicepresidente George Bush. El mandatario estadounidense no podía hablar de una guerra cuando voluntariamente dormía con el enemigo, como se probó fehacientemente con decenas de testigos durante las investigaciones de las comisiones especiales sobre el caso Irán contra. En 1988, una prueba en el detector de mentiras puso en duda la veracidad del testimonio ofrecido por Millán en el subcomité del senador John Kerry. Sin embargo, en 1991, el cofundador del cartel de Medellín, Carlos Leder Rivas, confirmó que su organización sí le había entregado 10 millones de dólares a la contra.16 por supuesto, como buen hombre de negocios que era Pablo Escobar Gaviria, no le hizo un obsequio al movimiento antisandinista, aquella maniobra representaba una inversión. Gracias a la complaciente CIA, ese generoso donativo le abrió a Escobar las puertas de Estados Unidos, específicamente en el aeropuerto de Mena, en Arkansas. De esta forma, la agencia de inteligencia estadounidense financió su política exterior anticomunista a costa de la salud pública de la población, y actualmente siguen pagando el precio, una de cada de cada 40 personas en Estados Unidos cubre el diagnóstico de abuso o dependencia a las drogas ilícitas, según señaló el director de la política antidrogas de la Casa Blanca, Hilker Likowske, en mayo de 2010.